Crear y guardar archivos es esencial en cualquier software, así que vamos a ver cómo hacerlo en Blender 2.80. Si nos vamos aquí al menú de archivo, tenemos la opción de crear un nuevo archivo o de abrir, uno que tengamos en nuestro disco duro. Esto nos abrirá, vamos a descartar estos cambios, esto nos abrirá el buscador de archivos, aquí podemos navegar por nuestro ordenador, podemos añadir aquí carpetas preferidas para tener un rápido acceso y buscar el archivo que queremos abrir. El tipo de archivo que utiliza Blender es el .blend, si vamos aquí, veis que también podemos abrir archivos recientes, aquí por defecto nos guarda los últimos 10 archivos que hayamos abierto, podemos recuperar, y esto es algo que os recomiendo que echéis un vistazo cuando a lo mejor cerréis Blender sin querer, sin guardar, o cuando Blender haga crash y se cierre, podéis venir aquí y tratar de recuperar la última sesión, esto funciona muy bien. Si creamos un nuevo archivo, veréis que esto nos abre aquí un menú desplegable que nos dice qué tipo de archivo queremos crear. Y esto es muy interesante, y como os decía en el vídeo anterior de los Workspaces, echad un vistazo al vídeo que tengo en YouTube, en el que explico cómo podemos, con el tema de los Workspaces, configurar aquí un preset para crear un nuevo archivo propio, para que esto se abra como nosotros queramos. Lo que hace esto básicamente es abrir una combinación de distintos Workspaces configurados para una tarea concreta, en este caso por ejemplo, animación 2D. Entonces fijaos, si vamos aquí, cuando cerramos un archivo, cuando no lo hemos guardado, nos pregunta si queremos guardarlo, descartar, etc. Y fijaos que esto automáticamente se abre aquí con una serie de Workspaces directamente preparados para trabajar con animación 2D, e incluso podemos ya empezar a hacer aquí dibujos. ¿Vale? ¡Qué bonito! Entonces, esto pues que sepáis que es una manera en la que, pues ya veis que esto podemos guardarlo aquí, ya tenemos fotogramas y podemos empezar a hacer una animación. Esto es como un preset, ¿no? Esto ocurre siempre que abrimos un nuevo archivo. Si abrimos el General, este es el modo anterior en el que estábamos. Este es el, digamos, por defecto, por decirlo así. Podemos también guardar. Y os voy a comentar aquí, o sea, las diferencias entre guardar, guardar como y guardar una copia. Guardar básicamente, primero, si no lo hemos guardado, nos da una opción para poner un nombre al archivo y decirle dónde lo queremos guardar. ¿Vale? Aquí le llamaríamos como el nombre que quisiéramos, le damos aquí a Guardar archivo y ya está. Si ya lo tenemos guardado, cuando pulsamos Save o Control-S, automáticamente se sobrescribe ese archivo. Si le damos a Guardar como, lo que va a hacer es que este archivo se va a guardar, pero nos va a dar la opción de renombrarlo y se va a guardar en un nuevo archivo, con lo que no va a sobrescribir el anterior. Guardar copia es diferente. Guardar copia lo que va a hacer es guardar lo que estamos haciendo ahora mismo en un archivo separado, pero vamos a seguir trabajando en el archivo anterior. O sea, que esto es útil si queréis a lo mejor guardar una prueba que habéis hecho, pero seguir trabajando en el archivo anterior para que cuando pulsáis Guardar, esto de aquí, o Control-S, se sobrescriba el archivo original, pero no se sobrescriba la copia que habéis creado. Esa es la diferencia entre estas tres opciones para los que tuvierais dudas. Así que con esto ya hemos visto cómo abrir, cómo cargar nuevos archivos o crear nuevos archivos, cómo recuperar archivos que se han perdido, entre comillas, y cómo guardar archivos. Así que con esto vamos al siguiente vídeo.